Me has hecho todo, todo, todo lo que has podido, pero ya no puedo. Y entonces empiezan a pasar los días. Y una noche, si le digo a Carla, gorda, ya no puedo. O sea, ya, ya no tengo fuerzas. Este es mi último día. Yo creo que ya me voy, gorda. Pero si pasa algo, quiero que sepas que primero que la luchamos juntos, ¿no? Y la segunda que no pude.